Salmo 91 La oración más poderosa para romper toda clase de ataduras. Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pibis harás, ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios maravilloso, Dios todopoderoso, Dios de la gloria, Padre celestial, te alabamos y te agradecemos, Señor, por el precioso regalo del Salmo 91, por esta enseñanza bíblica, Señor, que nos revela tu amor y tu protección. gracias Padre celestial por permitirme escuchar tu palabra, por permitir que tu palabra toque mi corazón, porque somos conscientes, Señor, de que a través de tu palabra podemos encontrar la fuerza, la sabiduría para romper todas las ataduras que nos aprisionan y que no nos dejan avanzar. En este Salmo poderoso, Señor, tú nos ofreces refugio y seguridad. nos permites entender que aquellos que confiamos en ti habitamos bajo tu sombra, que tú eres nuestro protector. hoy, Señor, te pedimos para que extiendas tus alas sobre nosotros, para que nos cubras con tu escudo de fe y amor de regocijo y para que en medio de nuestras luchas, Dios amado, podamos hallar refugio en tu amor eterno. Padre celestial, Dios de esperanza, Dios de la creación, Dios generoso, Dios de misericordia, sabremos, Señor, que a menudo, constantemente en nuestras vidas nos enfrentamos a ataduras invisibles que nos impiden avanzar, que pueden ser, Padre Santo, ataduras del pasado que pueden ser hábitos destructivos que pueden ser los temores en la vida, Señor. Hoy te rogamos, Padre celestial, para que rompas toda clase de ataduras, para que te lleven nuestros miedos nuestros temores, todo aquello que nos paraliza nuestra vida espiritual, todo aquello que inunde nuestro corazón de tristeza, llévatelo, Señor, rompe toda clase de ataduras, Señor, que nos ate a las fantasías a las fantasías del mundo, que nos ate al libertinaje, a la desobediencia. hoy te rogamos, Señor, para que a través de la promesa del Salmo 91, nos dé la fuerza, Señor, para romper estas cadenas, para caminar en libertad, para buscarte cada día. Tú eres generoso, Señor, tú eres un Dios compasivo, y tú nos has prometido, Señor, a través de tu palabra que no temeremos al terror de la noche, ni a esa trampa, ni a esa fechoría que quiera atacarnos de día. y tu palabra dice, Padre Celestial, que ninguna plaga se acercará a nuestra morada. Te pedimos que nos liberte, Señor. Libértanos de todos aquellos malos recuerdos del pasado. libértanos de todo aquello que guardemos en nuestro corazón que nos lastima. Libértanos de todo aquello que no hayamos podido perdonar. Libértanos de cualquier ansiedad, de cualquier miedo o preocupación. que nos impida vivir en plenitud. Haz que tu paz, Dios maravilloso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones y nos des la valentía para romper las ataduras que nos mantienen cautivos. Señor, tu palabra nos asegura que tú enviarás a tus ángeles para que custodien nuestros caminos y te pedimos Señor para que envíes a tus mensajeros espirituales para que nos acompañen para que nos guíen en busca de libertad, Señor, para que nos asistan en nuestra lucha de romper toda clase de cadenas que nos aprisionan y permite que tu mano poderosa, Dios amado, nos sostenga cuando nuestras fuerzas flaqueen, cuando nos sintamos débiles en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos para que rompas toda clase de atadura para que a través de la fuerza de tu Espíritu Santo podamos experimentar esa liberación esa sanación que sólo tú nos puedes dar Padre Celestial permite Señor que esta promesa divina de protección que hoy compartimos a través de tu palabra se convierta en una realidad de nuestras vidas mientras confiamos en ti Padre maravilloso para romper las ataduras que nos impiden avanzar en nuestro camino de fe en tu camino de luz borra de nuestras vidas Señor todo aquello que nos hace retroceder todo espíritu de pereza todo espíritu de arrogancia de envidia de ego saca de nuestras vidas Señor libertanos Padre Celestial derrama tu gracia derrama tu gloria sobre nuestras vidas Padre maravilloso alabanzas para ti Dios bueno porque tu amor es inquebrantable Señor hoy nos encomendamos a tu promesa de protección encomendamos nuestras vidas a tu cuidado y confiamos en tu poder Señor confiamos en tu manifestación para que estés rompiendo todas las ataduras que nos aprisionan al pecado al dolor al resentimiento y danos un corazón limpio delante de ti Señor danos un corazón sediento de tu palabra permítenos ser fiel testimonio de la grandeza de tu poder Señor que todas aquellas personas que nos conocen sean sorprendidos de la transformación que tú haces de nuestra vida permítenos ser ese testimonio Señor de tu grandeza de tu obra de tu poder de tu bondad de tu amor infinito Dios amado Padre 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 todo esto Señor te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu hijo amado que vive y reina por los cielos amén 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 y amén hermanos grande nuestro Dios hermanos Dios se maraville nuestras vidas hermanos Dios nos regale esa liberación de aquellas vanidades mundanas de aquellos afanes materiales de aquel falta de perdón Dios estará libertándonos hermanos porque Dios es fiel porque Dios es verdadero porque Dios es amor es misericordia es luz es verdad y porque para Dios hermanos todo es posible para nuestro Dios hermanos nada es imposible hermanos Dios bendiga poderosamente Dios obre con su poder con su gracia sobre sus vidas los invito hermanos para que se suscriban a nuestro canal para que le den click ahí donde dice suscribirse para que en la parte inferior de nuestros videos hermanos dejen sus peticiones sus comentarios para que compartan nuestras oraciones y ayudemos a que muchas personas puedan encontrar el consuelo en la palabra de Dios seamos seamos multiplicadores hermanos de la palabra de Dios las promesas de Dios porque Dios nunca nos falla hermanos Dios los bendiga hermanos los guarde los acompañe los guíe proteja ilumine su camino los amo en el amor de Cristo que sembrilla un abrazo fuerte hermanos un abrazo fuerte fuerte a través de la distancia gracias por llegar a nuestro canal gracias por llegar a este espacio de oración de comunión con nuestro Padre celestial porque nuestro Dios es bello es maravilloso es hermoso y su misericordia es por siempre y para siempre amén hermanos cuán bello es el Señor cuán hermoso es el Señor